Este miércoles 21 de junio, durante la conferencia matutina presidencial, se presentó el quién es quién en las mentiras de esta semana. Es falso que la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con la capacidad para abastecer el consumo eléctrico durante el verano. La CFE informó el 17 de junio que cuenta con la infraestructura suficiente de generación, transmisión y distribución para garantizar la demanda de energía durante el verano. Además, aclaró que tiene un margen de reserva del 11%. Es falso que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, imponga ley mordaza a sus trabajadores y les impida expresarse libremente en redes sociales. La Secretaría de la Función Pública aclaró el 19 de junio que la recomendación del órgano interno de control del CIDE no busca censurar a nadie y tomó como base el artículo 18 del Código de Ética de la Administración Pública Federal que establece los compromisos que los servidores públicos deben asumir. También es falso que sea un sexenio perdido para Pemex en el actual gobierno, como refirió un diario de circulación nacional. Desde que inició la administración del presidente López Obrador, se revirtió la tendencia a la baja de producción de petróleo de Pemex, pasando de producir 1.717.000 barriles diarios en 2018 a 1.885.000 barriles diarios en mayo de 2023. Y a partir de 2021, Pemex tiene balances financieros positivos. Falsa fotografía del presidente López Obrador con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. La imagen que circula en redes sociales es un montaje donde utilizaron una foto de López Obrador de 2018. Finalmente, es falsa la publicidad sobre tratamientos médicos contra diabetes que usa la imagen del subsecretario Hugo López-Gatell. La Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que el subsecretario Hugo López-Gatell no promociona tratamientos contra la diabetes. Infodemia.